Bueno, esta va a ser una hoja de ruta, el primero que le agradezco mucho la invitación. La hoja de ruta que vamos a seguir va a ser, voy a hacer una pequeña introducción, después voy a contarle qué son los grupos CREA a los cuales pertenezco, cómo nos ven en el mundo a los productores ganaderos y forestales. Mi especialidad es en los sistemas silvopastoril, así que no voy a dejar pasar esta oportunidad para contarles qué son y cómo se deberían aplicar para producciones de conservación también. Voy a contarle un caso real, un productor CREA, un productor que participa en nuestro grupo. Me voy a referir un poquitito a las certificaciones de Buenas Pride, cómo las estamos viendo y qué pensamos hacer al respecto. Y algunas conclusiones, algunos puntos para que vayamos pensando. Este es el lugar donde trabajamos. Cuando hablo en plural es porque somos un grupo de 10 productores CREA, que a su vez estamos trabajando en conjunto con otros 10 grupos CREA, con los cuales ya somos cerca de 90 productores y 10 asesores. Es el noreste de la República Argentina y donde están los círculos es la zona donde estamos desarrollando la mayor cantidad de modelos silvopastoriles. La provincia donde vivo, yo soy posadeño, todavía tenemos un millón de hectáreas, ahora han visto de bosques nativos, ahora han visto en la fotografía que al pasar los años fuimos el sector que menos desforestó. Pero todavía tenemos ese patrimonio que, bueno, Dios quiere que lo podamos seguir manteniendo hasta que sepamos cómo manejarlo adecuadamente. También trabajamos en la provincia de Corrientes. La provincia de Corrientes tiene lo que está marcado en azul, los humedales, que son zonas de protección, son zonas únicas en el mundo, que también tenemos que considerar cuando desarrollamos nuestra actividad productiva. Este es un breve resumen de los datos climáticos, con excelente cantidad de lluvias, pocas heladas y verdales que nos cortan en el ciclo de nuestras pasturas. La mayor cantidad son pasturas estivales. Y bueno, ahí están más o menos todas las variables. Un grupo CREA es un conjunto de empresarios, un grupo de productores que se juntan para intercambiar experiencias. Cada uno, a través de sus habilidades individuales, van haciendo los aportes. Todos los meses nos reunimos en un campo diferente, donde analizamos todo su sistema de producción y le ayudamos a tomar decisiones. En el Paraguay existen grupos CREA que están dentro de nuestra zona, con los cuales tenemos bastante intercambio. El error nuestro, y que todavía seguimos comentiendo, es que trabajamos por etapas. Estas etapas son, arrancamos y como debe ser, como es la lógica de cualquier proceso, empezamos trabajando en base a nuestra economía. Trabajamos para ser sostenibles desde el punto económico de nuestra empresa, para ganar dinero, para poder vivir. Cuando llegamos a cierto punto, recién nos dimos cuenta de que también teníamos colaboradores que tenían que haber crecido a nuestro ritmo. Y ahí es donde empezamos a tener en cuenta aspectos sociales. Después de cubrir eso, llegamos a la tercera etapa, que es darnos cuenta de que también teníamos que haber tenido en cuenta el ambiente, el suelo, los recursos naturales con los cuales estamos trabajando. Este es nuestro error. Nosotros seguimos trabajando cubriendo etapas, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es, desde el primer momento, abarcar todos los criterios sociales, económicos y ambientales, buscando, bueno, como siempre, y a lo que me he referido varias veces en esta charla, que es la producción, que se transforme en la producción económica, para que pueda ser también sustentable y que favorezca el crecimiento de nuestra región. ¿Qué pasó con la ganadería? Es muy conocido por todo lo que sucedió en la Argentina, hubo un desplazamiento de la ganadería hacia las zonas de Capalpeanas, todo lo que era acá pastizales naturales se fue perdiendo, hoy es muy difícil encontrar una pastura, un pastizal natural en la provincia de Buenos Aires. Primero entramos en sistemas de planteos mixtos con ganadería y agricultura, luego, y lo que estamos viendo hoy es, todos los campos son agrícolas y esa agricultura es la que produce el alimento para los feedlots que hacen el engorde al corral con ese maíz producido. Y la ganadería, todas las vacas de cría se desplazaron hacia la zona más marginal de la Argentina, o sea, hacia nuestra zona. Por otro lado, la tendencia mundial es que los países en desarrollo, a partir de esta fecha, hasta el año 2000, la producción de carne va a ser, la mayor influencia de la producción de carne, millones de toneladas, va a estar dado por todos los países en desarrollo, todos los países emergentes van a ser los que van a generar la carne para el futuro. Esta situación bien marcada en un estudio del Banco Mundial es la que nos está motivando a que aprovechemos estas circunstancias para no perder esa riquísima oportunidad. Pero por otro lado, a esa bonanza que estamos previendo, tenemos también la contraparte que es este estudio, la larga sombra del ganado, un interesantísimo estudio de la FAO, empezó a demostrar cuál era la verdadera cara de la ganadería en términos ambientales. Ocupamos el 70% de la superficie agrícola, el 30% de la superficie terrestre, el 70% de las terras de la Amazonía se desforestaron para hacer ganadería. Provocamos, somos responsables del 18% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Bueno, aparte, consumimos más de la ganadería, consumimos más de la mitad del agua potable para los animales, y el 8% del consumo mundial está responsabilizado por esa situación. Bueno, sería interminable la lista de efectos negativos que ponía en manifiesto este trabajo de la FAO. Como contrapartida, cada vez se habla más de términos de la huella de carbono de la ganadería. La huella de carbono y la huella del agua. Conceptos que hasta el momento nosotros no teníamos, nos manejamos más como con kilos de carne por hectárea, de terneros destetados por vaca de vientre. Esas son las unidades que usa un ganadero que usamos nosotros. Mi actividad profesional es, soy un ingeniero agrónomo, trabajo en el campo, que mi actividad no es de investigación, sino es estar todos los días con la parte productiva. Estos términos, en realidad, los desconozco. Son términos que hoy, aparentemente, nos van a limitar la producción, pero a nivel de productor todavía no lo comprendemos ni lo desarrollamos. Así también nos dicen que para producir un kilo de carne necesitamos casi 16.000 litros de agua, que es el agua virtual que está contenida en un kilo de carne en la producción desde que nace el ternero hasta que llega como media red al consumo. Por otro lado, tampoco nos quedamos y empezamos a investigar este tema, la huella del agua y la huella del carbono, y aprendimos que existen dos tipos de agua, un agua verde y un agua azul. Y que dentro del agua azul es aquella que está superficial, está accesible, es muy móvil, y se puede utilizar como agua de bebida, procesamiento o manejo de la actividad pecuaria. En cambio, el agua verde es aquella que está almacenada en los suelos en capacidad de no saturación, con lo cual es inmóvil, no tiene ningún uso alternativo como sí la tiene el agua azul, y el costo de oportunidad, entonces, de ser muy alto el agua que tiene otros usos alternativos, como es el agua superficial, esta es de medio a cera. Y el agua es el agua que en realidad ocupamos los productores, el agua para la producción del campo natural, de los cultivos, de las pasturas, y también parte de esa agua es la que se pierde en la evaporación de los vegetales. Entonces, ¿cuál es la demanda real de nuestro sistema de producción de la galería? Bueno, tenemos el agua de bebida, que utiliza agua azul, sabemos cuánto consume cada animal, y es una unidad que es muy conocida, muy investigada. La agua para los servicios de manejo también es agua azul, su cantidad es despreciable y es medible. El agua para procesamiento de la carne, desde todo lo que sea su matanza, hasta la distribución de la carnicería, es agua azul, es despreciable, en unidades también es medible. Y aquí está donde tenemos que trabajar, que es el agua verde que se utiliza para la producción del forraje. 10 a 100 metros cúbicos por kilo de carcasa, y está basada en supuestos y en modelos. Estos supuestos y modelos fueron elaborados en Europa, y se elaboraron en base a animales que estaban en confinamiento, y que utilizan mucha agua para la limpieza de los establos. Entonces, con todos esos datos, y conociendo que una tercera parte de los alimentos producidos no llega al consumidor o se desperdicia por malos hábitos de consumos, es que tendríamos que hacer una revisión muy profunda de todo lo que concierne a la producción de alimentos. Es decir, cuando desde el sector agropecuario estemos analizando cómo hacemos más eficientes, no tenemos que dejar también de pedir a los consumidores que sean eficientes en el uso de esos productos. Esta es la situación en la provincia de Misiones, una situación que era cotidiana, sobre pastoreados los potreros, animales flacos, desmontados los cursos de aguas, se secaban los cursos de aguas, acceso a los animales. Era una situación con la que convivíamos, y nunca nos dábamos cuenta de que podían existir otros, porque estábamos más preocupados porque se prenden los animales, por tener un resultado económico, que por cuidar esta situación. Es ahí donde empezamos a trabajar en volver a restablecer esas situaciones que tenían Montes a través de la implantación, en este caso es un pino de Caribea, y la implantación de pasturas debajo para crear sistemas silopastoriles, donde podamos volver a situaciones anteriores tratando de buscar todas las bonanzas de la conservación del ambiente conviviendo con la producción. Esta es la definición que más me gusta de sistemas silopastoriles. Combinamos distintas alternativas, desde pinos con pasturas, campos naturales con pinos, tratamos de tener una ventaja económica sustancial, algo que nunca podíamos hacer si no tuviésemos la ganadería, es ahorrar, con la caja de ahorro de la forestación lo estamos haciendo, y en un segundo piso, o sea que desde el punto de vista económico cumplen nuestras expectativas. Realizamos muchas hectáreas, en el Terreno Norte tenemos 16.200 hectáreas plantadas ya con sistemas silopastoriles y en la Argentina deben haber más de 80.000 hectáreas bajo este sistema. Estudiamos distintas configuraciones, estas son distintas especies, este es un pino híbrido, una agregabilidad robusta para producción de madera de calidad, a la alcalia angustifola, angustifolia, al pino paranal, en el norte de Misiones, con pasto borboniano. Tratamos de aprovechar todas las ventajas que tengan, ventajas para reducir el efecto de las heladas, el estrés calórico de los animales, tenemos mayor concentración de fósforo en esas pasturas, a nivel del productor, tenemos distintos momentos de ingresos a corto, mediano y largo plazo, diversificamos la producción con la ganadería y la florestación, disminuimos los riesgos, prorrateamos los gastos fijos al tener en el mismo suelo dos actividades, lo más importante es que generamos más puestos de trabajo y dentro de todo, sin ser buscado inicialmente y que es la parte más importante que vimos al final, fue que estamos desarrollando sistemas sostenibles ambientalmente. Esta es una situación común en nuestros potreros, donde los animales están pastoreando en pleno verano, está muy estudiado todo el flujo de nutrientes dentro de los sistemas silvopastoriles. Pensábamos que al trabajar con razas cebollinas no era necesario la sombra y este gráfico nos hace como un nutricionista nos demuestra que es muy fácil salir de la zona de confort de los animales por más grande seguro que tengan, después de 26, 27 grados ya están en estrés calórico, o sea, un día como hoy estos animales por más sangre según que tengan, los mismos ya están fuera de su rango de confort. Por otro lado, uno de los problemas que nos encontramos en los sistemas silvopastoriles fue el sombramiento, sombramiento no nos perdona, donde tenemos un puntito más de árboles que los necesarios, volvemos a caer en sistemas forestales, nosotros estábamos buscando no sistemas forestales sino buscamos sistemas donde podamos perdurar con las dos actividades y realizar modelos más amigables con el ambiente, con el sombramiento tuvimos nuestro peor enemigo porque hasta que nos demos cuenta que bueno, que nosotros necesitábamos tener menos cantidad de árboles, producir menos cantidad de madera, pero la proporción de madera que íbamos a tener al tener menos árboles pero mucho más gruesos, esto es lo que realmente nos iba a dar la ganancia del negocio. Íbamos a tener un 30% menos de madera en un sistema silvopastorismo respecto a un forestal, pero ese 30% menos de madera va a ser un 100% más la madera de calidad que es la para el laminado o para un acero grueso y lo que en realidad teníamos menos era la madera destinada a celulosa, la madera fina la que no tuvieran largos flentes, con lo cual tuvieron que pasar varios años hasta que nos empezáramos a vender y nos hicimos cuenta de que el futuro no dotaba en tener miedo de sacar árboles, había que hacer esos raleos porque muy bien nos pagaba esa diferencia de árboles la cantidad de madera que producíamos por unidad, concentrábamos todo el crecimiento de la forestación en pocos árboles y obteníamos casi el mismo ingreso y aparte teníamos el ingreso de la ganadería de Bajos, ¿no es cierto? Algo importante fue que este es un ejemplo 2.000 hectáreas de campo ganadero durante 20 años ocupaba 12.440 jornales cuando se reemplazaba este sistema ganadero que fue lo que empezó a motivar que empecemos con los sistemas silopastoriles en nuestra zona teníamos muchas hectáreas estamos en la mejor zona forestal de la Argentina que era un contrasentido porque son los mejores suelos agrícolas del lado del Paraguay y del lado de Brasil pero para la Argentina somos los peores suelos suelos que son forestales cuando nosotros teníamos que tener una política más a suelo y no a distancia de Buenos Aires si nosotros forestamos en nuestra región se tendría que estar haciendo agricultura y no forestaciones para la parte forestal tuvieron que pasar varios años recién ahora nos dimos cuenta que corrientes con suelos más pobres es realmente la provincia forestal gracias a Dios tiene más hectáreas que emisiones pero para eso tuvimos que dar un proceso irreversible que es primero se desmontó los montes nativos para poner pinos cuando hoy podríamos ponernos en corrientes si en la misma superficie desarrollamos las dos actividades está a la vista que el incremento en la utilización de personal es mucho mejor incluso la porción forestal que trabaja en el sistema silvopatario es un personal mucho más capacitado no es un que vive en la forestación porque es un manejo mucho más intensivo esto es lo que nos ocurrió empezó el sentido de pertenencia podemos poner un poco que es por el saldario y la gente quedaba más en el campo yo no sé cuánto tiempo tengo para bueno distintas configuraciones y los pastoriles la posibilidad de hacer en los califones pastizales de OCAE la agricultura aquí tenemos fotografías aéreas de niños dobles de Eucalipto la posibilidad como decían la de OCAE en soja la agricultura para no la producción y este es el caso que le quería presentar una empresa de nuestro grupo cuya finalidad es una rentabilidad adecuada a mediar corte y largo plazo y minimizando riesgo económico social y ambiental esta empresa lo primero que hizo fue delimitar todas las zonas de bosques preservando los montes nativos eran yerbales muy legados de 80 años y implementó este sistema un sistema de ganadería con árboles encerrar a corral dar alimentación a corral generar abono que va a tener unos yerbales y los productos serían yema madera y carne para eso plantó pasto jesuita girando con pina hizo su corral encerró los animales a corral casi no hay olor en el corral se cambia toda la cama que es el serrín se cambia para generar el abono este es el alimento el alimento también toda la parte energética se ocupaba con un subproducto que estaba disponible en la zona que es la flecha bandiota se protegían las vertientes de agua los animales no toman agua de las vertientes de los arroyos porque se utilizan cargas altas con pastoreos rotativos diarios entonces toda la agua de bebida viene de los bebederos los reemplazos de los baños de inmersión por baños con casillas baños por aspersión la producción de abono quizás tenga que ir un poquito más rápido porque ya tenías 40 minutos porque no me va a dar el tiempo entonces con ese abono se fertilizaron los yerbales y esto fue lo que sucedió aplicando práctica un problema conservacionista de tratar de degradar lo menos posible el suelo combinar actividades y utilizar no fertilizantes químicos que era como se venía utilizando sino que abonos generados en los propios borrales el incremento del rendimiento de los yerbales fue un aumento por más que el precio de la hoja verde recién ahora tuvimos un incremento sustancial se me acanizó todo el esquema del campo con la carta pita de la caña azúcar esta es la herramienta que se hizo para distribuir los el estiércol se mejoró la condición de las podas con tijeras eléctricas y este es el mix que estudian los alimentos y bueno y aquí hay un punto importante esta es la tendencia en números de empleados con un sistema de cosecha tradicional que era el típico cosechero tarefero como le llamamos allá que cosechaba manualmente cargaba sus hombres las conchadas de hielo mate y las cargaba en un camión iba a la mañana temprano en el camión que lo llevaba que le esperaba y a la noche cuando terminaban de cosechar la hielo que todos los días tenía que llegar al secadero venía arriba del camión con todos los problemas de accidentes que había era algo que gracias a Dios está desapareciendo en misiones esta es la evolución del personal del campo para lograr bajar esto lo que tuvo que haber sucedido fue una mecanización se creó un sistema de cosecha donde cada operario tuvieron que compartir entre ellos no cada uno cosechaba lo de ellos sino cosechaban entre todos juntos se le dio mejores maquinarias a tijera eléctrica y una cortadora de hierro y por más que se ocupe menos gente el costo de esos kilos verdes es igual ahora esta cantidad de gente que se utiliza es la que evitó esto y que en misión están desapareciendo todo lo que sea las casillas y el maltrato de las personas porque tener gente bien pagada poca y con muchas posibilidades hizo que este campo por ejemplo que le estoy tratando compró un colectivo y ahora lleva a su gente el colectivo y ahora el colectivo está parado porque la gente con lo que ganó esta cosecha todos se compraron autos así que que bueno bienvenido sea todo lo que termine con esta forma de vida en el predio rural allí se construyeron como forma también de cambiar almacenes de combustibles de bidones plásticos de los agrotóxicos y esto que en su momento estaba planificado en este establecimiento hoy es una realidad por otro lado esto es lo que presentimos desde los grupos CREA que vemos que hay una sociedad que está preocupada por la inocuidad de los alimentos el alto uso de los químicos por la deforestación por el problema de degradación del suelo y por la informalidad del trabajo rural en realidad cuando empezamos a trabajar y superamos la primera etapa en la que me refería que era la del campo la de producir bien empezamos a ver estos y a compartir preocupaciones con la sociedad que en el fondo somos nosotros mismos entonces ahí es donde surgió dentro de los grupos CREA la idea de certificar nuestra producción porque ¿de qué le servía ese productor si ese productor vendía su yerba al mismo precio o aún con las mismas oportunidades que aquel que estaba pagando un trabajo en los residuos en los cursos de agua o había desmontado para hacer ese yerba entonces a través de la certificación lo que queríamos hacer es que además de hacer las cosas bien que las tenemos que hacer sí o sí dar garantías de ello y demostrándolo a través de bueno teníamos manuales de buenas prácticas tenemos dentro de la certificación forestal la FSC que es muy conocida y está muy difundida en la zona los forestadores no así como las ganaderas creamos nuestros propios sistemas de auditoría que no es una auditoría externa sino que cada productor es su auditor entonces vamos al campo como asesor yo llego al campo y le paso su planillita una vez al mes y él me va contestando si está bien o no donde tuvimos en cuenta el personal cómo está que esté todo documentado que cuide la esquema de campo el manejo de los residuos es decir acá cada una de estas cosas donde llegamos al punto en el que estamos todos de acuerdo la incorporamos a esta periodita y después no tenemos tiempo para cumplirla pero sí vamos tratando de que cada vez tengamos más letra C y menos NC es decir la auditoría la hacen ellos no es un externo sino que bueno y esto generó también discusiones por qué vamos a dejar quemar cómo vamos a alimentar nuestro ganado bueno cómo tendríamos que hacer una buena quema de pastizal pasado para que tengamos buena receptividad en ese contrero bueno hay formas hay fechas hay momentos hay situaciones de viento de humedad del suelo herramientas para controlar eso de eso se trataba se trataba de esto de cambiar el viejo concepto de calidad donde lo importante era el producto nomás a un nuevo concepto donde es satisfacer el deseo del cliente y depende también y es algo a lo que me quiero referir porque es una situación que no tendría que ser así a medida que va aumentando el nivel de ingresos del consumidor su concepto de calidad va cambiando una persona que tiene bajos ingresos busca precios para él la calidad está referida al precio es decir cuanto más barato es mejor le parece esa carga cuando aumenta el ingreso una clase media está buscando condiciones de inocuidad quiere que le demos garantía que no le van a causar daño que tenga condiciones de salubridad que sea bien faenada y que los productos que se utilicen no le causen daño a sus hijos ahora cuando vamos a un mercado más exigente con niveles de ingresos mayores como puede ser el europeo ahí es donde nos empiezan a exigir que respetemos el medio ambiente respetemos a los trabajadores respetemos las tradiciones que cumplamos todas las leyes y aquí quiero hacer un punto nosotros si utilizamos estas herramientas de certificación en los manuales de buenas prácticas como herramientas de comercialización comunicación o gestión productiva con certificación con todas no va a ir bien pero resulta que nunca tenemos que hacer utilizar esto como herramienta de principio de ético nosotros tenemos que hacer trabajar como si nos tuviese certificado aún sin sello aún sin certificación con lo cual esa fue la idea madre de estas certificaciones que implementamos dentro del CREA nosotros vamos a hacer pero no estamos buscando un logo no estamos buscando que nos den un punto para tener mejores herramientas de comercialización nosotros si estamos buscando esto que haya concientización que el día de mañana cuando alguien tenga que comprar nuestro producto sepan que nosotros respetamos todos y que buscaríamos estas normas de calidad aún teniendo estos ingresos para ir finanzando la sostenibilidad nosotros pensamos que se tiene que basar en tres elementos fundamentales la productividad de los factores primarios la preservación de los recursos naturales y la minimización del impacto ambiental algo que va a ocurrir todas las veces que estemos haciendo algo productivo y tenemos que saberlo bien y no engañarnos siempre estamos provocando un impacto ambiental lo que tenemos que buscar es la forma de minimizarlo algo que nosotros en la producción forestal estamos muy contentos con todo lo que estamos haciendo sabemos que nos falta muchísimo y desconocemos muchísimo pero esta es una preocupación grande nosotros estamos trabajando con producciones de ciclos muy cortos sabemos que la pérdida de nutrientes a medida que va pasando el tiempo desde plantado al árbol va consumiendo hay una pérdida por cosecha al principio del cultivo anterior pérdida por establecimiento y empieza a restituirse la fertilidad a medida que pasan los años aquí está nosotros cortamos y va recuperando la fertilidad hasta el nivel 100 aquí arriba cuando hacemos rotaciones cortas nosotros cortamos y acá te cortamos plantamos y acá te cortamos todavía no llegó al nivel 100% de fertilidad volvemos a plantar cortamos de vuelta volvemos a plantar cortamos de vuelta entonces ¿qué es lo que estamos haciendo? con las rotaciones cortas estamos disminuyendo la fertilidad de nuestros suelos lo mismo cuando retiramos todo el árbol completo y no solo el fuste nosotros tenemos que tratar de que queden las ramas y todo dentro de las forestaciones y retirar solo el tronco con el cotón que es la nueva moda de bioenergía lo que vamos a hacer es retirar el árbol completo y vamos a hacer rotaciones muy cortas eso va a atentar contra la sostenibilidad de nuestros sistemas nuestros sistemas no van a ser sostenibles para este sistema de producción de biomasa en turnos cortos y tenemos que ir ya estudiando eso porque es algo que va a competir contra nuestras producciones cuando hacemos unos sistemas hidropastoriles donde combinamos la ganadería con la forestación podemos producir tener pinos o árboles eucaliptos gregileas robles para producir o para proteger cuando tenemos la ganadería también podemos tener para producir o simplemente para proteger las forestaciones en este caso de la nacionalidad la nacionalidad desarrolla sistemas no pastoriles para producir madera y tiene las ovejas debajo para proteger esas forestaciones en Centroamérica ellos tienen la ganadería para producción de la vaca y la mayoría de los países centroamericanos y tienen la parte forestal solo como protección para cubrir toda la degradación ambiental que ellos hicieron sacando los árboles bueno ahora vuelven a implementar sistemas hidropastoriles para que no se degraden los suelos pero con especies latifoliadas que no tienen valor comercial sino más allá de darle sobra y cobertura al suelo eso se da en Centroamérica el Paraguay como también la Argentina como el Brasil como una parte del Uruguay es una cuenca que difícilmente encontremos en otros lados que puede tener el sistema silvopastoril en el mismo lugar tener árboles y ganado y los dos con un sentido productivo con lo cual tenemos una gran diferenciación de que encima además sabemos hacerlo sabemos cómo producir las dos alternativas y es lo más amigable que tenemos para el medio ambiente desde el punto de vista de incorporar árboles a la producción y no caer en esas grandes masas forestales como ocurrió en mi zona donde es un desplazamiento de todo lo que sea las situaciones originales la situación diferente sería cuando tenemos la ganadería y la florestación pero sólo para brindar servicios ambientales son los dos con sistemas de protección y aquí la única alternativa que queda para desarrollar estas producciones ganaderas y forestales sin que tengan un punto de vista productivo es el pago por servicios ambientales por lo cual hay que ver quién está en condiciones de realizar ese pago tal que sea mayor a la ganancia que tendría el productor si no lo tuviese y porque si no tuviese el pago de servicios ambientales y minimiza este riesgo de costo de biodiversidad o de agua esta sería la ganancia del productor el productor tiene que conseguir alguien que le pague esto para que sea más interesante de lo contrario será un fracaso más cuando empezamos a hablar y empezamos a hablar de la huella del agua de la vaca vemos también este gráfico muy interesante que a medida que aumenta el nivel de ingreso y me estoy refiriendo más que nada a países europeos una dieta la dieta empieza a incrementar el consumo de agua de su dieta el agua virtual y una dieta rica en carne tiene mucho más consumo de agua que una dieta vegetariana esto lejos de ser una algo que bueno que sea grave a medida que va aumentando el ingreso como también sucede con los precios se va estabilizando esta curva y lamentablemente nosotros que estamos en esta parte de la curva que es de los menores ingresos somos los que más dieta cárdica consumimos esto no tendría que ser un problema esto tendría que ser una diferenciación nosotros primero tenemos que irnos al mundo a decir bueno alguien tiene que producir en base a mayor consumo de agua y esa agua queremos que nos quantifiquen y queremos que nos paguen también porque bueno hoy parecería que nos sobra pero el día que no nos sobra bueno yo creo que tiene que ser una medida más para que no existan barreras para las salarias para concluir voy a dejar algunas cosas para que partamos pensando primero y a lo que me refería al principio tenemos que poner énfasis en la producción de alimentos y bienes para la humanidad fundamental pero no olvidarnos de producir en equilibrio que es lo más difícil y por lo cual hoy estamos aquí tendríamos que incorporar indicadores ambientales este es un sistema que se llama ecoindex que es desarrollado por el INDA por el INDA de la Argentina tiene 11 indicadores que van midiendo distintas eficiencias lo estamos recién aprendiendo a usar el día que lo aprendamos a usar seguro que van a estar en nuestra cartilla de las reuniones de CREA donde estemos indicando cuán rojo o cuán verde estamos en cada uno de esos y sería la combinación de este proceso tendríamos que revisar a través de especialistas conceptos como los bonos de carbono la huella virtual la huella de carbono que son muy interesantes pero tenemos que adaptarlos con información local y es algo que va a estar siempre para poder utilizarlo para poder defender esa postura nosotros tenemos que estar conociendo y hoy realmente no tenemos ese valor los sistemas de la huella del agua de Europa son muy diferentes a la huella del agua de nuestra región donde se alimentan en pastizales y allí han estado que se necesita mucha agua para limpiar diariamente un problema grave que es mejor darnos cuenta ahora y no tan tarde es que en el campo los veterinarios y los ingenieros agrónomos cubríamos todos los roles éramos economistas biólogos médicos sociólogos y esa situación se tiene que revertir nosotros nunca haremos paso a los biólogos dentro del campo el biólogo el sociólogo y los economistas tienen que formar parte del equipo interdisciplinario el aumento de los precios de alimentos estamos viviendo una abundancia mundial y con mucho mejores perspectivas en cuanto a la producción primaria que no podemos desaprovechar y es el momento que tenemos que incorporar gente que venga a darnos los conocimientos que carecemos y que por ahí sería el punto de partida para un mejor entendimiento entre los distintos sectores los sellos de calidad usarlos para concientizar para que la población premia a los que trabajan bien en detrimento de los que trabajan mal simplemente para eso no para acceder a un mercado que tenga un precio mayor o satisfacer el corazón de una persona que quiere pagar más para por fines altruistas importantísimo construir visiones y agenda comunes entre el sector productivo organizaciones ambientales y movimientos sociales creo que este es el punto de aquí inicial de esto se trata esta reunión y un ejemplo que es digno y vital es el sistema que tienen en el florestación con diálogo florestal diálogo florestal son los tres sectores que se reúnen cada vez que surge un tema se ponen de acuerdo cada uno expone su punto de vista y siempre tratando de que salga un documento conjunto en base a eso tienen millones de ejemplos sería largo de anunciar acá pero los problemas que nosotros en nuestra zona no podemos resolver y todavía no estamos peleando ellos a través de esas reuniones lo han logrado quiero dejarles esta frase para que nos aliente a no rondirnos muchas gracias gracias gracias